La criatura bebé Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, teca Y unas ganas que me delaten Con tu figura que me ataca, teca Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, teca Y unas ganas que me delaten Báilame bien, 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 esa boca Véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame bien, 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 con tu besito Mónjame, con tu cintura Con seré, con ese swing Te compro una victoria Dime si lo modela, otro gol de Messi Tú eres mi Antonella, si no es contigo Pues que sea con tu gemela, pero quiero Una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Mire lo que escoges, cantando la Pahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame La noche soy tuyo, dale, bésame Aguante la cana y tócame Ve tu huevo y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me da la temor Báilame bien, 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 con esa boca Mónjame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame bien, 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 con un besito Mónjame, con tu cintura Gozare, con ese swing, atrapan Andra con baby, es lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Es lo que me gusta baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Tanto candela Y ahí conmigo Vuelas y ahí No está aquella que va moviendo el mundo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me alatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me alatan Báilame Y ahí conmigo se aboca, atrapa Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame Y ahí conmigo se aboca, atrapa Con tu figura que me atrapa, atrapa Báilame Bad Money Díselo Luyan Bumbo Kings Bumbo Kings B.B. Nacho DraftKings Bumbo Kings Bumbo bags BumboCom Bumbo